que le vamos a servir que le traemos ya mira traemos un jugo de naranja natural un café negro con avena pan de trigo tostado muy bien amigos ya lo tengo ya se lo traen con permiso aquí tiene oye amigo que es esto yo te pedí jugo natural y me estás traiendo un trigo de bote te pedí una avena en agua me la trajiste con leche y el pan de trigo este es pan blanco yo no te pedí eso amigo eso es lo que usted me pidió amigo me pidió jugo me pidió avena me pidió café me pidió pan ahí lo tiene no lo pregunto amigo que te parece la escena que acabas de ver te ha sucedido a ti has experimentado un mal servicio un servicio mediocre y pobre como el que acabamos de ver se me da alguna que es algo muy frecuente pero ahora bien tú como dueño de empresa ¿cómo te sentirías de saber que esa es la forma en que tus empleados atienden a tus clientes? no importa el producto o el servicio aquí es en un restaurante de cena pero podría ser en un taller mecánico en una oficina de servicios en una estética en una mueblería no importa ¿qué clase de servicio al cliente se imparte en tu negocio? obviamente tú has invertido tu patrimonio en crear tu negocio así es de que te juegas tu futuro y de tu familia muchas veces este tipo de cosas estoy seguro que a ti no te gustaría que pasen es más puedo afirmar que muchas veces tú le has enseñado a tus empleados cómo hacer las cosas correctamente pero ¿por qué no lo hacen? ¿por qué insisten a veces en tener esa displicencia esa desatención ese desinterés? o no están motivados o bien no están entrenados correctamente pero ¿sabes una cosa? te tengo buenas noticias a mí ahí es donde entro yo tengo más de 25 años entrenando empresas de todo tipo en Estados Unidos México y algunos otros lados y sé que puedo ser de gran ayuda para ti o para el éxito de tu empresa ¿te gustaría que yo pudiera contestar tus preguntas y compartirte las técnicas específicas de cómo tener un Customer Service de excelencia? ¿cómo incrementar tus ventas? ¿cómo conservar tu clientela? ¿y cómo llevar tu negocio al siguiente nivel? bueno este martes 25 de abril estaré en Tijuana y en persona puedo contestar tus preguntas me encantaría saludarte y darte respuesta a tus preguntas bueno ¡ wa la herramienta! ¡Gracias por ver! ganas justices Gracias por ver el video.